Y con ustedes, Jera, el Cachorro MX. Comencé siendo cachorro, después me convertí en lobo, el estómago vacío, mis tenis llenos de lodo. Ahora la foto de mi mami la traigo de puro oro. Antes de que Jera MX se convirtiera en uno de los exponentes más destacados en la escena del hip hop mexicano, antes de que Jera MX y Christian Nodal lanzaran el éxito Botella tras Botella, canción que en 5 días llegó a más de 50 millones de reproducciones en YouTube. Antes de que Jera MX tuviera 2.8 millones de seguidores tanto en Facebook como en Instagram, casi un millón de seguidores en TikTok y más de 4 millones de suscriptores en YouTube al momento de esta grabación, Jera MX es uno de los raperos y compositores mexicanos más destacados actualmente y déjenme decirles que no es un exponente nuevo. Lleva muchos años trabajando, tocando puertas y creciendo orgánicamente en la escena, luchando por cumplir un sueño que ahora le permite tener a su familia viviendo en paz. Pero llegar hasta donde ha llegado no ha sido fácil y en su camino ha tenido que enfrentarse a más de una situación que lo hicieron dudar de su potencial y de si el camino que estaba tomando era el correcto. No, pues esto no es para mí, tal vez debería de dejarlo, tal vez si no puedo ni siquiera ser el mejor de mi ciudad, ¿qué me hace pensar que puedo ser el mejor de México o uno de los mejores de México? Pero a este hombre nada puede frenarlo. Al contrario, estas situaciones solo le dieron impulso para seguir avanzando hasta conseguir cumplir el sueño de vivir de lo que ama poner el nombre de México en alto porque sabe que el talento nacional no le pide nada a nadie y ayudar a crecer el movimiento abriendo las puertas para otros exponentes que también quieren alcanzar este sueño. La verdad no me interesa mucho ser el uno, pero sí me interesa como dejar la puerta abierta del movimiento de que digan, órale, cuando este vato tuvo su brillo, la abrió, abrió la puerta y entraron otros diez. Y está cumpliendo con todo. En este video les hablaré de todo esto y más, así es que prepárense que va a estar bastante interesante. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Jera MX antes de la fama. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía. Gerardo Daniel Torres Montante, mejor conocido como Jera MX, nació en Monterrey, Nuevo León, en el norte del país, el 15 de julio de 1994. Cuando tenía 3 años, sus papás se separan y es por eso que su mamá, Rosario, su hermana Diana y él se mudan a San Luis Potosí, donde también vivía con sus abuelos Don Eladio y Berta. Y su infancia fue complicada. En cuarto de primaria, Jera se empieza a interesar en el rap después de que encuentra un disco de MP3 en el carro de su papá, en donde venía Gimme the Power de Molotov y La Pelotona de Cártel de Santa, entre otras. Es por eso que considera grupos como Control Machete, Caballeros del Plan G, Cártel de Santa y Molotov sus primeras influencias musicales. Hacía freestyles en la escuela para impresionar a sus compañeros. En una entrevista dijo, me comenzó a interesar la forma de juntar las palabras y poder decir lo que sentías sin que nadie te juzgara. En la secundaria comienza a componer y hacer freestyles, practicaba sus letras y rimas en las calles y también asistía a eventos y batallas. Aquí es cuando comienza a tomar el rap de una manera mucho más seria. Se involucra con pandillas y las malas amistades hacen que sea expulsado una y otra vez de la escuela hasta que regresó a Monterrey en donde cursa la preparatoria. En Monterrey es en donde conoce a Team Revolver, a quien considera su amuleto y hasta la fecha sigue creciendo a su lado. Y ese dato siempre me tuvo fe. De hecho, él se peleó con mucha gente por hacerme parte y pues la fecha que le sigo respondiendo, de que hemos logrado cosas bien grandes juntos, tocar en el festival de Colombia más grande de nivel latinoamérica, en el Rap al Parque, en el Vive Latino, Gira Sold Out y él siempre está conmigo. Para poder ayudar a su familia económicamente, Gera consiguió varios trabajos de medio tiempo, ya fuera en el mercado o en una obra de construcción. Y esto lo hacía mientras seguía trabajando en su carrera musical, participando en varias batallas y siendo telonero de otros artistas. Siempre con la mentalidad de que algún día iba a lograr vivir de lo que ama va a hacer. Entonces desde niño siempre tuve como ese sueño y yo decía ahorita estoy sufriendo porque de grande va a ser ridículamente tranquila la vida. Y spoiler alert, lo logró. Pero todavía no llegamos a esa parte de la historia. Tiempo después, entra en contacto con Brian Terrazas y Marco Mendoza, quienes impulsarían su carrera. De la mano de Mendoza, Gera entra en Reprimidos Clan, en donde se mete aún más a la escena. Más tarde conoce al rapero Julio Vega, mejor conocido como Rhinox, quien lo anima a meterse a batallas locales y lo invitó a colaborar con el crew Mexa Mafia, uno de los crews más firmes y grandes de todo México, en donde estuvo con raperos como Tanque y Tabernario, entre otros. Es por este colectivo que al inicio de su carrera, su nombre artístico era Gera MXM, ya que el MXM significaba Mexa Mafia. Pero también era conocido como el cachorro de la Mexa por ser el más chico de todo el colectivo o clica. Gera se da a conocer con Kaos en el Paraíso y a Medio Camino. Con Tanque, como su padrino, hace su debut con Precipicio en 2013, un álbum con el que se dio a conocer todavía más. En sus primeras canciones, Gera habla principalmente de su experiencia en su barrio, San Sebastián, en San Luis Potosí, y la violencia que vivió ahí. O sea que sí, sus canciones cuentan historias de su vida. Hablo muchas cosas que me pasaron y son reales. Es un diario. Mi rap es un diario. Yo hablo de cómo mataron a mi mejor amigo. Yo te puedo hablar de cómo está mi colonia. Gera decide mudarse a Guadalajara y probar suerte ahí. Un año más tarde regresa con No Veo, No Siento, en donde hay temas como Dando la Vuelta, Dos Caras, Sin Ti y Perdí la Cuenta. En 2015 regresa con No Me Maten Antes de Hoy y este álbum se convertiría en una de sus producciones más conocidas con Mexa Mafia. Y tenía sencillos como Veneno, Buenos Tiempos y Que Se Caiga el Cantón. Pero la fama realmente le llegó en 2017 con Los Niños Grandes No Juegan, que tenía canciones como Nunca te pude alcanzar, Los Niños Grandes No Juegan, Culpable Soy Yo y su colaboración con Daniela Calvario Me Toca Perder. Este sería su último álbum con Mexa Mafia, ya que a finales de 2017 deja el colectivo a causa de varios problemas con Tanque, uno de los cofundadores. Y se cambia el nombre artístico a Gera MX y todo esto lo explicó en un comunicado que publicó en su Facebook en donde entre otras cosas dijo A mí la carrera o la fama o números como algunos lo ven no me lo dio una clica o unas siglas o un nombre. Me lo dio mi música, las horas metido en un estudio desde los 15 años y toda la gente que me apoya por un tema que le identificó. Yo no me olvido quién me tendió la mano jamás y le consta a cualquiera que me conozca en persona. Yo trato de estar haciendo música y no chismes. Por lo mismo prefiero seguir mi camino con los míos y no meterme a un circo mal montado. Tengo 23 años y una familia que sacar adelante como para quedarme siendo ese rapero real en la esquina cantando. Me retiro con la cara en alto sabiendo que donde me paré la representé como se debía. Y en ese momento había muchos, muchísimos que dudaban que Gera iba a poder armarla fuera de Mexa Mafia o si se quitaba las siglas de su nombre artístico. Y miren lo que son las cosas. Poco tiempo después también dejé el sello JB Entertainment aunque esto tampoco fue menos polémico. Cuando yo me tuve que ir de JB no crean que él me dijo lo que yo estoy haciendo. Él no me entregó mi contrato y me dejó ir. Yo a José le pagué una demanda de 2 millones de pesos así como escuchan, 2 millones de pesos. Pero en ese momento Gera estaba a punto de saltar a la fama internacional cuando el rapero estadounidense King Lil G le escribió para hacer una colaboración con él. Él es una persona muy importante en mi carrera. Él me escribió un DM, me puso Hey bro, ¿cómo estás? Te me haces uno de los mejores raperos mexicanos. Soy King Lil G. Le dije sí, yo soy fan tuyo desde niño. SDM resultó en varias canciones como Con mi fe, En la cuadra, entre otras. Y nació una gran amistad. Gera ha dicho que King Lil G es como su hermano mayor y ha sido uno de sus más grandes apoyos. Por ejemplo, cuando fue la demanda, él le dio dinero para que continuara con su carrera. Trabajaron en varias canciones juntos y tuvo la suerte de escuchar sus historias y aprender de sus experiencias. Cosas que, como Gera lo ha dicho, valen más que 10 millones de dólares. Pero él respetó mucho mi proceso, como que vio mi crecimiento y dijo Ok, estás listo para hacerlo tú solo. Y solo fue como la bendición de hermano mayor que le agradezco un chico al G. Después de pagar por su libertad, Gera se puso las pilas y junto con Oscar Salas, mejor conocido como Razer, funda el sello slash colectivo Rich Bagos. Con el sueño de cambiar la manera en cómo funciona la música. Y tengo el sueño de cambiar un poco, aunque sea lo de gente de mi sello, cambiarle la mentalidad, cambiar la manera de trabajar, cambiar hasta los porcentajes cuando sabes que mucha gente no merece eso. Al momento de esta grabación, Rich Bagos tiene más de 800 mil seguidores en Instagram y más de 1.15 millones de suscriptores en YouTube. Con Rich Bagos, Gera MX ha firmado artistas como Jay Romero, Jay Rick, Samantha Barrón, Vipo Montana, entre otros, con quienes constantemente está colaborando. En 2018, su prioridad se volvió la promoción del sello y viajó a diferentes partes haciéndolo como a Colombia. Muy bien, muy contento de estar aquí. Es la cuarta o quinta vez que venimos al país de Colombia y siempre es gratificante saber que nuestra música está llegando a diferentes escuchas y estamos podiendo cruzar fronteras representando a México. En 2019 lanzó su disco El Vicio y la Fama, un álbum que habla de contrastes y en el que tiene muchas colaboraciones de las que destacan El Catrín con Santa Fe Clan, Despido a Cupido con Jay Romero y Que Chula Mi Ciudad con el grande Celso Piña. Y fue una gran experiencia, más que nada por los consejos que él me brindó, por todo lo que me dijo, para durar en la música tienes que estar lejos del vicio. Ahí dije, mi disco se tiene que sí o sí llamar El Vicio y La Fama. Este álbum también lo llevó a hacer un tour y llenar un lugar que de niño solo veía y nunca se imaginó que algún día llenaría. En 2020 sacó un EP de 7 canciones llamado 444 Paradise Encerrado No Enterrado. Este fue como un regalo para sus seguidores luego de llegar a 2 millones de oyentes en Spotify. En febrero de 2021 colaboró con dos de los exponentes más sonados del rap latinoamericano. El rapero colombiano Nampa Básico y el mexicano Charles Antz en un álbum de 10 canciones llamado Los No Tan Tristes. Y la canción homónima es un rolón, con una gran letra, gran música, gran video, si no la han escuchado o han visto el video se están perdiendo de algo grande. Lo más reciente que ha sacado Jera MX es su canción Botella Tras Botella, una colaboración con su compirri Cristian Nodal. Esta canción es todo un hit y sinceramente yo creo que la mezcla del sonido del regional mexicano con un toque de rap es lo mejor que nos ha pasado últimamente. Llámenme loca, pero definitivamente no soy la única que lo piensa porque vengo lista para contarles cuánto la están rompiendo con este rolón en todas partes. Se posicionó en el lugar número uno del top debut Songs Global de Spotify. Solo el primer día consiguió más de 4 millones de streams y se convirtió en la canción más escuchada en solo un día en Spotify México. También se coronó en el lugar número uno del top 100 México de Apple Music y fue la canción más reproducida en esta plataforma en ciudades como México, Guadalajara, Monterrey, Los Ángeles, Bogotá, entre otras. El video oficial llegó a 26 millones de vistas en YouTube durante las primeras 24 horas y menos de una semana después superó las 50 millones de views. Se volvió tendencia número uno en YouTube México, Estados Unidos, Colombia y en 11 países más. Y en TikTok se han hecho millones de videos con la canción. Pa' ser sinceros ya ni quiero. O sea, en pocas palabras, en menos de una semana estos dos compadres se adueñaron de los charts y no dejan de subir. Gera compartió cómo se siente en su cuenta de Instagram en donde dijo Gracias Raza, qué bonito se siente tener una canción sonando por todos lados. Gracias a mi compadre Nodal, qué bonito se siente romperla con un amigo así, con una guitarra, una canción ahí en el estudio. En una entrevista, Gera dijo que comenzó grabando con un micrófono cubierto con un calcetín y que llegar a la fama fue algo que le costó mucho trabajo, que le ha dado mucho orgullo ver todo lo que ha conseguido con su trabajo, talento y persistencia. Actualmente toda su familia trabaja en la empresa musical y eso no solo le dio paz a ellos, también a Gera. Pero, ¿qué viene para el futuro? Bueno... Me encantaría que mi nombre quede grabado en letras doradas de la generación que cambió el juego, por así decirlo. Sí me gustaría dejar mi nombre muy arriba, dejar la empresa de Rich Vagos como prácticamente un colegio que forma artistas con buenos valores y con buena música. También sé que antes de la pandemia Gera venía mucho a Canadá y espero que cuando todo esto termine o baje pueda venir a echar el chal acá. Gera, tú y todo Rich Vagos están más que invitados a Toronto, cuando abran fronteras. Y bueno, creo que con eso podemos terminar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, informado y entretenido. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden decirme en la parte de los comentarios qué opinan de la historia de llegada a la fama de Gera MX y de quién más quieren que hable en los próximos videos. Por lo pronto yo me despido, pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!